que tal amigos como se encuentran sean una vez más bienvenidos a este su programa el libro dorado en este episodio hemos de tratar lo que es el simbolismo esotérico de la serpiente ya que en nuestro programa anterior vimos su significado tanto teológico como en sociedades secretas y para recordarles que si les gusta este contenido dale like suscríbete y comparte y bien amigos dicho todo esto comencemos la presencia del tema de la serpiente en la iconografía dentro de un variado mundo de las creencias religiosas la serpiente se presenta de una forma tan variada y su interpretación tiene tantas facetas que su sentido se nos escapa a menudo y aunque un análisis exhaustivo del tema me parece tan escurridizo y sinuoso como es la serpiente misma también es cierto que su gran interés no nos permite dejarlo de lado en primer lugar la serpiente aparece como un símbolo de la muerte su aspecto es repulsivo se le asocia generalmente con el genio del mal con la tierra debido a que es un ser cetónico pero también es el símbolo de la medicina y por ende de la salud y de la vida de la resurrección la serpiente es un animal que aparece y desaparece que cambia de piel en la primavera que renace después de un largo invierno de frío y de muerte ambivalente se le asocia al espíritu de los muertos a la vez como muerte y como resurrección cerrándose un círculo representa el símbolo solar fuente de la vida y poder señor del universo independiente misteriosa habitante del subsuelo y de piel mudable la serpiente es una criatura cetónica esto es vinculada al inframundo las primeras culturas del mundo asociaron su movimiento ondulante a los sinuosos ríos las colinas las raíces de los árboles e incluso a la espiral cósmica así su polifacético simbolismo abarca tantos temas como la dualidad la fertilidad la fuerza vital primigenia y la creación como poder dual en la mitología y religión la serpiente es de poder dual del simbolismo tanto positivo como negativo guardiana y destructora luz y obscuridad el bien y el mal su veneno puede matar y engullir criaturas más grandes que ella pero su capacidad para mudar de la piel la relaciona con la resurrección y la curación en el cristianismo como habíamos visto anteriormente corrompió a eva convenciéndola para probar el fruto prohibido dios la maldijo y desde entonces se ha identificado con el diablo en el budismo en cambio el rey de las serpientes dio cobijo a buda y éstas se ven bajo una luz más positiva al tener su hogar en lugares oscuros bajo el suelo se asocia con el inframundo y con el poder de los muertos en contraste también está ligada a las deidades y al poder divino el significado de la sabiduría de la serpiente proviene de saberes de una antigua civilización heredados por la nuestra sus asociaciones son ancestrales y cosmológicas junto a su capacidad para deslizarse en la oscuridad en el antiguo egipto la cobra representaba el saber divino y real los maurines ven en las serpientes la sabiduría terrena y en muchas culturas son las mediadoras entre el cielo la tierra y el inframundo en la india están ligadas a chiva vishnu y ganesa en el tantrismo la columna de energía espinal que recorre la espalda es simbolizada por kundalín o serpiente en cuanto a la fertilidad debido a su forma cercana a la tierra y su capacidad de muda la serpiente es un símbolo fálico y de fertilidad se asocia a la madre tierra y en ciertas partes de oceanía al embarazo en otros lugares es portadora de la lluvia y representa la fuerza vital en armonía con los misterios de la tierra como es el caso de china que hablaremos un poco más delante así la serpiente arco iris del tiempo del sueño australiano representa la fertilidad y la abundancia agrícola esto se da en una representación muy curiosa de los aborígenes australianos llamados guanyinas en la mitología hindú vishnu descansa sobre serpientes que flotan en un océano cósmico en ciertas culturas se considera un ancestro mítico y como habíamos dicho antes sobre china hablemos de su representación en lo que sería el zodíaco chino ya que la serpiente fue llamada el pequeño dragón por la gente antigua y la piel que arrojó fue llamada la piel del dragón se dice que la serpiente se despierta de su larga invernación y sale de su guarida el tercer día del tercer mes del calendario lunar chino por lo tanto ese día se le conoce como el día de la cabeza del dragón y como en programas anteriores acerca de las culturas prediluvianas habíamos planteado acerca del avance cultural de la serpiente a través del mundo como podemos apreciar está presente en el albor cultural del mundo en los aztecas llamada cuatlicue madre de todos los dioses y es en estas representaciones primigenias donde nos podemos dar cuenta de su origen y la estrecha relación que tiene con la sabiduría su representación varía en cada cultura pero significa algo sobre el cosmos o sobre la naturaleza por ejemplo los petroglifos que se encuentran en la tierra en forma de espiral o grabados en antiguos templos representa el tránsito en espiral que tienen los astros alrededor de la tierra o también puede simbolizar el tránsito que tiene el sol durante el año los guanyinas relacionaban este hecho con los colores que se podían apreciar en el cielo nocturno de australia por ejemplo la cultura nórdica nos habla de jurman garner esta era una serpiente que estaba enrollada completa al mundo y también es acaso que los nórdicos sabían antes la existencia de una tierra redonda pero esa serpiente simplemente era a sus auroras boreales que se representan en las regiones donde vivían ellos creían que era una serpiente que cubría toda la tierra y ya la serpiente en su sentido más esotérico es como ningisida ya que éste era una deidad de la antigua mesopotamia a quien se le conocía el señor del árbol de la vida al cual siempre acompañaba a damusi custodiando ambos las puertas del cielo y también en la tradición judio cristiana con lo que es la serpiente del edén en un planteamiento previo que habíamos realizado sobre las culturas prediluvianas hablamos sobre lo que es hasta ahora el mito primigenio la serpiente y planteábamos sobre que en ese tiempo a través de lo que fue la glaciación el sol quizás era muy escasa su presencia en lo que era esos tiempos y de ahí vendría lo que sería su sentido de fertilidad lo que son las lluvias ya que en china se le adora debido a que los truenos en la época de lluvias ellos lo veían como un dragón surcando los cielos gruñendo en épocas más modernas sería Thor jalado por dos cabras haciendo ruido con su martillo pero es lo que veíamos con el fénix ese resurgir y esa caída de la serpiente donde no por el cristianismo sino por la presencia del sol pierde su fuerza simbólica ante todas las culturas por ejemplo esa transición a dios del cielo y de los truenos donde se convierte todo el concepto que aún tenemos de lo que es dios en Zeus y la nueva representación simbólica en todas las culturas sobre el águila ya que el águila representa a lo que es el planeta júpiter o también como sería en latín yus piter o dios padre y no es que hasta en esa renovación que se da en sumeria en egipto y todos los sincretismos posteriores tomados por los cananeos por las tribus semíticas y que en su septuaginta y gesiodo heredara de lo que sería egipto y otras culturas antropoformizaran lo que serían las culturas antiguas y les dieran rasgos característicos del hombre y este simbolismo aún sería previo a lo que sería el cristianismo de constantino ya que los símbolos y los mitos con el tiempo fueron adquiriendo gran complejidad ya como podemos ver presente esto en dragones en lo que sería la esfinge pero eso sería tema para otro programa y bien amigos si ustedes tienen algo que agregar por favor déjenmelo escrito en comentarios ya que este tema era muy necesario para poder comprender y analizar símbolos más complejos como lo son los dragones los basiliscos las esfinges que en un próximo tema daremos análisis a ello y bien amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo les agradezco mucho lo que es su atención y para recordarle a las personas que escuchan el podcast que visiten youtube ya que cuenta con apoyo visual de estos temas y que también chequen mis redes sociales ya que en ellas agrego información complementaria a estos temas todos los días y bien amigos sin más por el momento el libro dorado se despide agradeciendo a todos ustedes su atención muchas gracias gracias